Casi 28 grados la temperatura. ¿Qué pasó? ¿Nadie volvió el verano? Pero sí, así es efectivamente. Y por unos días sí se va a quedar. Eso sí, la presión está un poquito baja. Bajo es su valor medio normal. Así que hay que esperar un cambio. ¿Y para cuándo? Ya enseguida lo vemos. En principio para hoy, mucho, mucho sol. La máxima del orden, tocando allí cerquita. A los 30 grados. La noche va a ser muy agradable. Hacia el martes. Espero a la madrugada del martes. A la mañana, tiempo inestable. Bajita, chiquita, pero existe la probabilidad de algunas lluvias. Es que hay un frente de aire un poquito más fresco allí. Ya despegándose de Bahía Blanca y acercándose hacia la ciudad de Mar del Plata. De todos modos, fíjense la mínima de mañana. 18, 27 la máxima. Uy, me fui a otro lado, ¿eh? Bueno, volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Para mañana, la máxima, 27. Miércoles, 16, 30. 30, pleno sol. Y ahora sí, el miércoles, con alta presión atmosférica. Jueves, más calor todavía. 19, 32, efectivamente. Sí, se le fue la mano, pero no. Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir en esta época del año. La información es gentileza de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Me gusta que te hagas cargo y digas, se me fue la mano, ¿eh? Con los 32 del jueves. Vamos a ver.